Bueno, vamos tocando rapidito. Muchas gracias. Sé que mucha gente a lo mejor no puede hacer los temas bien natural, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hacemos con el corazón. Y yo creo que a lo mejor pues llega algo bien al final aquí. Nada, vamos a seguir con un tema que se llama Metal Touch. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Me cantaré! ¡Me cantaré! ¡Me cantaré! ¡Me cantaré! ¡Me cantaré! Lleva las personas con cantarán ¡Donde ya los niños en esta intención! ¡Me cantaré! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!